Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Así que hermana, usted dice su nombre, que usted tenía, que pasó hoy, para que el pueblo se edificara y pudiera leerle el Señor. Gloria a Dios. Sí, al final de la... cuando usted había terminado, verdaderamente yo estaba padeciendo las piernas, no me respondían. Pero, esto, yo estaba sentada, a mí me gusta alabar al Señor y todos saben que a mí me gusta alabar al Señor y lo gozo, porque me gusta sentirlo. Lo que yo siento siempre, yo lo gozo y no me importa quién esté al lado mío. Pero ese día yo estaba sentada y las piernas las tenía pesadas, todas las piernas las tenía pesadas y me dolían mucho las rodillas. Y testigo tengo a las patoras que se me hinchaban. No sabía por qué, pero no vine a... no me presenté aquí al frente, pero el Señor ha hecho mucho por mí y verdaderamente yo vi que no era la necesidad para Él. Yo alababa al Señor y yo hablaba de todo lo que usted estaba diciendo y yo lo repetía. Pero cuando yo me quise levantar y había terminado usted, yo me levanté y digo, Jesús, mira, mi pierna no me duele. Y de verdad no me duele, no me duele para nada que estoy usando zapatos de tapones, estoy usando zapatos de tapones. Y yo, verdaderamente, yo caminaba para saltar en un carro y dicen las pastoras, ¿qué te pasó, muchacha? Diciendo la verdad, gloria a Dios y bendito es el Señor. A Dios damos toda la gloria, tenía sus rodillas hinchadas, le dolían sus rodillas. Yo creo que, mire, mi hermano, el Dios que yo sirvo todavía sana la artritis, el Dios que yo sirvo todavía sana cualquier enfermedad. La Biblia dice, Isaías capítulo 53, que Él llevó a la cruz del Calvario todas vuestras todillas y vuestras enfermedades. Y por su llaga, nosotros hemos sido sanados. Padre, en el nombre de Jesús, Dios divino y perfecto, Señor, cuando tú haces algo, lo haces permanente. Seña el milagro que hiciste en el cuerpo de esta mujer, Señor, en el nombre de Jesús, Dios. Denle un aplauso fuerte al Señor ahí. Y se lo apla el Señor.